O sea que entraron y se encontraron de frente con la mamá del Diego Y eso no es lo peor, estaba el chancho Sarmiento con ella ¡No! ¿Y qué le dijo? Nada, porque el Diego se puso acuático, que la mamá, no sé, que el chancho lo quería agarrar Ay, seguro es mentira, po ¿Te crees? Y lo echó, cabrón, lo echó Lo echó, lo echó de la casa ¡Y debes de ser mi amigo! ¡Ay, quedate, chancho Sarmiento! ¿Se puede saber cuál es el motivo de la risa? Cuéntame cuál es el chiste, Felipe Una, profe, que estábamos viendo con los cabros un video en YouTube, como el de la chancha Peppa, ¿cierto? Sí, súper chistoso, es que son unos monitos animados, súper buenos ¿No creen que están grandes para ver monos animados en YouTube? ¿Por qué no buscan un tutorial para ver cómo subir las notas en física mejor? Ya, profe, ¿vas? ¿Vas? Ya, váyanse para el azar Pero si no, han tocado el timbre Ya, vayan a hacer paja